Se pecaba, se ha hecho una misión de 400 para que más te fuera un híbrido y te mataba, normal. A traficarios también. Yo he hecho cuatro cárceles, cuatro cárceles pisados. La primera cárcel, la primera cárcel, ¿por qué fue? La primera cárcel fue por el homicidio. Y uno plomazo que le dio a una gente ahí sin querer, en un plomerío con uno contrario. Se pecan por el de plomazo. De todo un poco robaba, si había que vender droga, vendía droga, tú me entiendes. Que había que darle un plomazo, se le daba y vainita, metido en ganga, metido en esto, metido en lo otro, ¿tú me entiendes? Estamos aquí con un moreno que la ha corrido toda la calle. Estamos aquí, mi gente, y ustedes saben. Pero antes de empezar la entrevista les voy a pedir que nos apoyen. Apoyen el canal, suscribiéndose, dándole like al video, atendiendo la campanita y comentando. Bueno, mi gente, mire, esos cuatro pasos, eso es gratis, no tiene que pagar ni un centavo. Todo eso es gratis, mi gente, entonces vamos a darle. Primeramente, ¿cuál es tu nombre, hermano? El meme, me dicen a mí, patrón. El meme, mi gente, aquí estamos con el meme, aquí estamos en el bron, pero en el bron de Huachupita, no de los Estados Unidos. Cuéntame, bron, cuéntame de esa trayectoria que tú tienes a nivel de calle. Cuéntame de eso, porque me dijeron por ahí los tígles, los compañeros tuyos, que tú la has corrido toda y tiene una historia fuerte, picante. Claro, la historia es picante, tú me entiendes, porque a través de los tiempos se han ido perdiendo muchos panes y muchas vainas, tú me entiendes. Y uno ha sufrido pilas en la calle, ha cogido cárcel y vainas, y uno ha corrido fuerte, tú me entiendes. Gracias a Dios, uno ahora toca este retirado y vainita, pero mirando el juego de afuera, tú me entiendes, pero que cualquier vaina, si hay que ponerse los guantes, tú sabes, fue un fuego con todo activo. O sea, que todavía tú estás activo. Sí, no, claro, porque uno no puede enganchar los guantes, porque tú sabes que si uno se duerme, le da fiebre a uno. ¿No estás retirado de la calle todavía? No, total y plenamente no, todavía. Estoy retirado y no estoy retirado, porque no estoy delinquiendo, no estoy haciendo lo malo ni nada, pero me he mantenido al margen de todo, cuando tengo que brincar, brinco, y cuando tengo que estar sentado, estoy sentado. Y en el pasado, el pasado, cuéntame, ¿qué es todo eso que tú has cometido en el pasado? En el pasado fueron muchas cosas, muchachos, tú me entiendes, porque aquí se corría de una forma, una forma bruta. Los morenos del Bronx, los menores, surgieron de aquí, unos juideros a cada rato, tú me entiendes, problemas con la gente de allá abajo, problemas con la gente del 27, problemas con todo el mundo. Y ya tú sabes, uno en el medio de los dos barrios, activo, y muerto por aquí, muerto por allá, y ya tú sabes, que uno ha sido dichoso, que uno lo ha corrido y está vivo todavía, para uno contar ese momento. ¿Tú eres de aquí? ¿De aquí de Huachupita? No, antiguo y criado de aquí, antiguo y criado de aquí, mimito. ¿Entonces tú eres un callejero fuerte, la corrió toda? Sí, le corrió, tú me entiendes, ¿no? Yo creo que tú nos comentes un poquito de, o sea, de lo que tú cometías en el pasado, de todo eso. No, de todo un poco, mi niño, de todo un poco robaba, si había que vender droga, vendía droga, tú me entiendes, que había que darle un plomazo, se le daba, y vainita, metido en ganga, metido en esto, metido en lo otro, tú me entiendes. Pero después que uno tiene hijos y vaina, uno piensa en un trozo de vaina, y uno va bajando el quito, tú me entiendes, no tanto por uno, sino por su hijo y su familia de uno. Tú le has bajado, pero sigue ahí. Claro, le he bajado, pero no me he retirado plenamente, porque es que uno no puede darse la del pariguayo, donde ya uno dice su nombre, ¿tú me entendiste? Pero yo quiero que tú me cuentes, para que la gente sepa y conozca, porque tú eres una leyenda de aquí de Huachupita, porque tú eres un tigre viejo de aquí, ¿verdad? Claro que sí, yo soy una reliquia, de los pocos que quedamos, yo puedo decir que yo soy un agraciado, y la gracia de Dios. ¿Y los pocos que quedaron? ¿Ustedes eran una banda? Sí, la banda, los 42, los menores, todos y todos, los que quedamos somos pocos, y muchos están presos, la mayoría. ¿Cómo cuántos eran ustedes? Uy, muchachos, eso era una banda con integrantes diarios, se reclutaba la gente nada más por estar en el coro, por estar aquí en los Moreno y el Bronco. ¿Y en el pasado? Tú me dijiste que cometías cositas, pero yo quiero que tú me aclare más o menos, para que la gente sepa, ¿qué tipo de delito era que tú cometías en el pasado? ¿O no es si lo sigues cometiendo todavía? No, no sigo cometiendo los delitos, gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Que le he cogido suave, a pesar de los momentos malos y de todo, y no le paró bola nada ni nada. Pero antes ya hacía de todo un poco, como vuelvo y te digo, atracaba, robaba, que había que a un tiro se le daba, que una misión, que esto, que el diablo, o en la cárcel, por igual, que lo que hay que cortar a fulano, darle peso, se le cortaba su cara y vainita, así, lo mismo normal. ¿Aquí, aquí mismo, aquí en tu sector, tú tuviste muchos problemas? Varios, 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 pero gracias a Dios se han resolvido, ¿tú me entiendes? Gracias al Señor, no ha pasado nada. ¿Tú siempre has sido Chucky? Siempre totalmente Chucky, muchacho, malo cabrón, de verdad, pregúntale a los muchachos, a ver si un relajo. Chucky es real, hasta la gente no ha vuelto. ¿Cómo es que se llama el coro de ustedes? Los Morenos del Bron. Los Morenos del Bron. Los Morenos del Bron. ¿Qué significa eso? ¿Eso es una nación, una ganga? No, ese es el nombre que le pusimos al bloque, porque en este bloque, la mayoría de los primeros viajeros salieron de aquí. ¿Me entendiste? Entonces la mayoría estaban viviendo en el Bron, en Queen y en Vaina, pero la masa más grande estaba en el Bron, entonces al bloque le pusieron los Morenos del Bron. Ahora mismo, ¿cuál es el líder de ustedes? No, ahora mismo todos corremos normal, no andamos en liderazgo, sino andamos en la fuerza, en la unión. ¿Entonces me está entendiendo? Aquí nadie es jefe de nadie, aquí nadie es nada de nada. ¿Cómo siempre hay un jefe? No, aquí no hay jefe, nosotros corremos de otra forma. Aquí todos somos uno. ¿Cómo es? Aquí todos somos uno. Aquí no hay dos. Ni tres, uno. Ya, 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 no, yo te entiendo. Entonces cuéntame de la vivencia, la cárcel, la cárcel, háblame de la cárcel. No, la cárcel fue un bobo, muchacho, duré seis años por ahí. ¿La primera cárcel que tú hiciste? No, la primera y la última, porque no hice más. Seis años. Seis años que fueron, seis años de, ¿cómo te digo? De atraso y de vaina y de problema y de bobo, porque por ahí lo que hay es que andar desmontado en el caballo del tiempo, por ahí tú no te puedes apiar, porque aquí tenemos ni vainas raras, por ahí te bregan, bregao. ¿Y la experiencia? ¿Qué experiencia tú tuviste en esos seis años en la cárcel? Una experiencia, ya tú sabes, que nadie a mí me viene con temas raros, ni nada, nadie me vende chofán, porque ya yo soy chino, y vainitas raras. ¿Y que tú te sabes todos los códigos? Algunos, algunos, porque siempre, cada día más uno se aprende uno nuevo. ¿Y mala experiencia allá en la cárcel? ¿Cuál fue la mala experiencia que tuviste en la cárcel? Tuve mucha mala experiencia, muchos problemas. ¿Cómo cuáles? Muchos motín, tuve allá cuando una fuga, ahí que mataron como seis gente, la policía y vainas, avaliaron muchísimos tigres adentro del penal y cosas. Mucha mala experiencia, mucha mala experiencia, sí. Y cuéntame, cuéntame de los amigos tuyos, tú me dices que están quedando, que quedan pocos, que lo que, o sea, algunos de los que quedan tan presos, algunos de los que quedan tan muertos. Cuéntame, ¿cómo murieron? O matados por la policía, o matados por tigres, porque era un coro de chucky, coro de gánter, no andaban de que, en vainas raras, tú me lo entendías. O lo mataba la policía, o vainas, y los que no, están presos. ¿Y afuera no matas tú? No, hay varios que andan por ahí, proteando, tranquilos, no estamos en temas de problemas, ni de vainas, ni nada, lo que estamos viviendo la vida. Normal. Por la gracia de Dios. ¿Y a qué tú te estás dedicando ahora mismo? Ahora mismo me dedico a hacer cualquier chiripa, que hay que hacer la tuve, hoy yo iba para hacer una chiripa por ahí, por la charla, y vainas, y se me fue el tiempo y no pude ir, porque estaban esperando un depósito, una vaina para el combustible, y la vaina no llegó, y nos quedamos, quizá mañana, tú me entiendes, y así me he manejado, gracias a Dios. ¿Cómo es tu nombre, cómo es tu nombre? El Memi. ¿El Memi? ¿Tú eres el que más suena aquí en Huachupito? No, ni tanto, ni tanto, ni tanto. ¿Nunca ha sonado mucho? No, ni tanto, siempre bajo perfil, gracias a Dios. Ah, pues yo creo que tú eras de que un tiguerón, digas que, uh, muchos tiguerones, muchos tiguerones, sí. Yo pensé que tú eres el más tigre de aquí. No, el más tigre de aquí no, porque hay muchos más tigres que yo, y de todo, yo lo que sé es que hay que dármela. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, mi niño, porque yo no esfuerzo con gente, ni nada, y sabe todo el mundo que yo tengo mi rabia, que no dedique burda ni vaina. Pero yo no jodo con gente, yo no jodo con nadie. ¿Y enemigos? ¿No tienes enemigos tú aquí? Aparecen algunos, no muy cercanos, pero hay, claro, siempre hay. ¿Has siempre enemigos? Oh, claro, siempre hay enemigos, siempre hay enemigos, siempre hay enemigos. La vaina aquí se pone bruta, de momento tú estás tranquilo, y de momento hay un bobo, y de momento se arma una balacera, y de momento viene un enemiguito que ya tú ni estás pensando en él, y vainita, rara, uh, guay, si roncaste, brad. Nosotros estamos aquí, y cuando viene a besarme un juidero, y tenemos que salir corriendo. Claro, tú me entiendes, el micrófono vuela por allá, este suelda la cámara, vuela la pared, un lío grandísimo, tú me entiendes, aquí mismo. Sí, claro, puede ser posible, pero como estamos aquí con Dios, y lo que estamos en una entrevista normal, aquí no va a pasar nada. Estamos a nivel de chel, Cháez, con los tigres. Ya, Clarín, claro, todo bien. Pero sígueme hablando de la calle, tu trayectoria, porque tú eres un tigre viejo, un tigre retirado, que la corrió toda. Eso sí, yo la corrió, yo la corrió. Está bien, ¿cuántas carreras a ti te han dado en la calle? Oye, muchachos. Y pecosas, Ibai. Hasta batatas, hasta batatas, me han dado balazos, me han dado de todo, unos juideros brutos. ¿La policía o los...? Policía, los tigres, de todo el mundo. No, lo contrario, porque tú no hay un tiro. Lo contrario, lo contrario. ¿Y al rato tú recibiste el tiro? O sea, ¿un solo, un solo, un solo tiro? Tirito, hay un tirito ahí para nivelarme un par de días ahí en ese pie de ahí, que me siente ahí tranquilo, un par de días, tú sabes, a ponerme machuqui. ¿A ti nada más te han dado un solo tiro? Gracias al señor. Ah, no, pues yo creía que te han dado el voto, pero en serio, un tirito. Ah, no, el reguardo, el reguardo, ¿verdad? El reguardo, el reguardo de Dios, papá. El que sabe de Dios. Y es fácil. ¿No te ha llegado la hora, eso? Gracias al señor, no me ha llegado mi hora. Y machetazo, y puyó. Ya, me han puyado, pero nunca tengo mi barriga plena. Gracias a Dios, a mi edad. ¿Y el menor, y el menor? No, el menor es un gander. Menor, ya pa' acá, ven menor, pues ya tú ten esto, ya menor, ya tú ten esto. Dale, ey, aquí estamos con el menor, porque esta entrevista era pa' tres gente. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que es contigo? Todo frío, tú sabes, tranquilo, aquí en Chile, con los tigres del bloque, el menor es de Lebrón. ¿Tienes la cara de Chucky, eh? No, yo no soy Chucky, porque los Chucky están en el cementerio y presos. ¿Tú no eres, da bien, da bien, tú no eres rabia, rabia? Oh, dime tú, yo soy un rabioso, uno, uno, en verdad, a la poni, de todo, ¿me entiendes? Ya corrió la calle como es, cero traición, el que te sea una muere aquí en este bloque. ¿Tú me entiendes? Porque aquí somos uno, aquí no somos ni dos ni tres, aquí somos uno. En realidad, dime tú, a mí es que lámela, en verdad, porque yo soy un Chucky de verdad. ¿Cómo te digo un Chucky, en un sentido? Él dijo que no era Chucky, ¿verdad? Ahora es Chucky. No, Chucky en un sentido, porque lo ha corrido todo, a las aguas, ¿tú me entiendes? Ha cogido tiros, ha cogido más de nueve tiros en el cuerpo, ha cogido cuatro cárceles, ¿me entiendes? Salí ahora de territorio, y gracias a Dios estoy parado por la vía de Dios. ¿Tú me entiendes, patrón? Esa es la actitud, estoy en la calle, aquí normal, respirando, aire nuevo. ¿Cuántos tiros a ti te han dado? Como nueve. ¿Nueve tiros? Oh, claro. ¿Y yo no sé que te han dado esos tiros, no te han matado? Oh, por ahí, por ahí, por ahí, y por ahí. Déjame ver, déjame ver. ¿No los puedo enseñar los tiros? ¿No los puedo enseñar? No, es que decime tú, yo ando en ese que estoy dando tiros, soy el que decirlo. Los muchachos saben qué es lo que es, porque ellos saben tan claro de uno, ¿me entiendes? ¿Y tú eres la rabia? La rabia no, porque hay muchos rabiosos. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas? Pues me dicen El Cacho. ¿El Cacho? No, yo no escucho a nadie, pero si te pasas, tú sabes que te la bajas. ¿Ela? Claro. O llamar a con él, para que breguen. Ey, mi gente, esto es guachupita, estamos aquí con los tiguerones. Estos son los tigres reales, ya que es guachupita, porque a veces yo que son tigres, pero que son de boca, ¿oíste? Que son de chukis, son de boca. Claro, aquí hay chukis, pero los chukis que de verdad, de verdad, de verdad están presos, ¿me entiendes? Que nos, que nos, que nos, que nos, que no, como te digo, que nos protocinan a nosotros, ¿me entiendes? Que están presos, que es Robert, Yael, Martín, El Cebo, Guizón, esa gente, ¿me entiendes? Para él. Para él, solo a la gente de uno, los patrones que salen de verdad, ¿me entiendes? Que están en las hayas, en verdad, en verdad, por ejemplo tú, gracias a Dios casi que se van a estar en la calle, ¿me entiendes? Con Dios por delante, porque en verdad, gracias a Dios aquí vamos a esperar a ellos, porque esa gente son los de uno, esa gente son los que no insulten a uno, ¿me entiendes? O sea, ellos lo controlan a ustedes y a ellos de la cárcel. No, controlan nada, ¿me entiendes? Controlan nada. Tienen su respeto. Su respeto, que quedársela. Y lo que ellos digan eso, ¿estos me entienden? Claro. Porque ahora mismo estamos en el bloque de ellos, en su edificio, mira a ver, ahora mismo. Hubo una estrategia. Claro, aquí en verdad, en verdad, los juguideros, los atracos, los tiroteos, los robos, que fulano viene por ahí. Ah, de verdad, vamos a pararlo aquí, vamos a buscar la tiro, y fuan, fuan, y plan, plan, ¿me entiendes? Saco de muertos, saco de cementerio, gente enterrada, gente que hayan picado, ¿me entiendes? Son máximas, de verdad. Entonces, esa gente, uno, uno, los menores de ahora que estamos creciendo, uno, nace con esa mente, ¿me entiendes? Por esa territoria de atrás, de atrás, toda esa maldad y toda esa maldad y toda esa malicia y toda esa mala fe, ¿me entiendes? Con lo contrario, porque, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Te voy a decir la verdad. Aquí en el barrio hay mucha envidia, porque tú pones un poloche nuevo, un pantalón nuevo, una cosa nueva. Dicen que estás robando, atracando, poniendo droga, ¿me entiendes? Y no así como yo dicen. Tienes que ver, ellos tienen que pensar bien lo que tienen que hablar, ¿me entiendes? O sea, aquí uno no puede estar laqueado. Oh, pero dime tú, te voy a poner la rara, lo que me dice. Yo tengo un año y pico que se dio la victoria, mira, mira que me voy a ir llevando. Ya, porque yo ando así, ya, yo salgo ahí, mira que te anda, hice un robo, atracó, avalí a uno. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y tengo que estar más obligado, porque nadie sabe quién va a vender a uno. Porque hasta un telefonazo, va por ahí fulano, dobló ahí, ya te venden y te dan tu plomazo, ¿me entiendes? Y más, yo que no puedo roncar, ahora mismo yo estoy aquí y yo paro con cuatro ojos. ¿Tienes muchos enemigos? Claro, pido enemigos, ¿me entiendes? ¿Y esos enemigos que tú tienes, esos enemigos que tú tienes, por qué lo tienes? ¿Qué ha pasado? Oh, contrario, problemas de calle y envidia, usted sabe todo eso, patrón. Ah, ¿por qué siempre ya has tenido envidia? Oh, todo el tiempo, ¿cuándo no? ¿Y por qué, y por qué? Oh, eso yo no sé, el sonido, patrón, usted sabe cómo es, el sonido es cuando suena el nombre del cacho. Ando el cacho por ahí, el sonido pesa, está todo el mundo cerrando los candados, cerrando las puertas, cerrando todo. Mojo, que ando por ahí, mojo, que el dobló ahí, se llega. ¿Y ese es el cacho que más suena aquí en Huachupito? Yo no, que... O sea, no sé si en Huachupito o en este blog. Yo era uno de los que más suena, uno de los que más suena, ¿me entiendes? Pero ahora no, porque ahí está tranquilo, ¿me entiendes? Ahora yo le deje el mundo a los tiguerones, ya, ¿me entiendes? ¿Pero tenía tu sonido y controlado? Claro, mis sonidos y mis redes, de verdad, de malo chucky, de verdad, que la mayoría de mí están presos. Y el mundo en la calle. ¿Y qué era lo que tú hacías en la calle? O sea, ¿qué tiempo tú tienes en la calle? Yo tengo un año y pico, lo que yo hacía, yo robaba, tracaba, mataba, daba balazos, daba de todo. Se veía que se picaba, se hacía una misión, te cuesta 300 para que más te fuera un íbito y te mataba. Normal. ¿Atrás sicario también? Claro, pero nunca más tengo una gente en tu barrio. Para que disfrute. Que sepa yo, que sepa yo. Yo estoy disfrutando, de hecho, es por el lío, por todo lado, porque además el sonido no es aquí. ¿Y la calza que tú hiciste? ¿Y hiciste un par de calza, el cómodo? Calza también, yo tan claro que el cerebro conmigo, la victoria, que tan claro que yo era una máxima por ahí, que andaba era con los balazos patrones, con los chucky de verdad, que no corría con mucha gente. ¿El qué hecho? ¿El qué hecho? El cacho. El cacho, el cacho, el cacho. El que vive cachando a la gente. Yo no cacho, yo no cacho. ¿Ya no está cachando? No. Levántese, ¿verdad? Antes. Antes, antes. ¿Ya estás retirado? El pasado, te mandan a hacer una misión, que te dan tu palo y yo te la daba. Por chopecha, además, si tú bregabas mal, te llegas. Y háblame de esos tiempos, de esos tiempos, ¿cómo tú comenzaste en esos tiempos a la calle? Dime tú, yo me crié de niño, fue en la calle, tenía niño, me escapaba de mi casa, iba a los primeros, robaba refrescos, robaba menta, robaba de todo, descuidaba, agarraba la patanera, por eso el tiempo antes, ¿me entiendes? Y cuando tenía 12 años, 13 años, agarraba la patanera para llevar las manigas de cobalto, la papeleta, a veces un loco para ver con una pistola para desacatarme, porque en verdad han abusado demasiado de uno, ¿me entiendes? ¿Has abusado mucho? Claro, y con esos abusos uno va creciendo y pensando y maquinando los abusos que le han hecho a uno, ¿me entiendes? Y por eso se desacate y desgrana a la gente, ¿tú me entiendes? ¿Y qué tipo de abuso era que cometían contigo? Te dan tu cocotazo, te llevan tus ojos, te dan tu palo, por nada, te quitaban los robos que tú traías, de abuso, tú traías un teléfono nuevo, traías una cadenita, viniste de envidioso, que un tiguerón te lo quitaba, de abuso, ¿me entiendes? Ahí te venías tú, te llenabas de odio, mangabas una vaina, le daba cuatro plomazos, te daba el peli entero, si es posible, y se quedaba tirado. O sea que tú robabas y venías otro más tiguerón que tú y te lo quitabas. Y me lo quitaba, uno me hacía con esa mente, la mente, ¿me entiendes? Cuando crecía uno mangaba la vaina, ¿sabes? Y salía por él. Anel, tú eres chucky de chamasquito, ¿verdad? De niño, de nueve años, yo estuve en la calle. Ah, sí, vamos. Estuve en la calle por primera vez, por primera vez. ¿Qué fue lo primero que tú cometiste, los primeritos? Oh, los primeritos que yo cometí, te voy a decir lo primero que yo cometí, que agarré una platanera y me la llevé como ochenta mil y pico de pesos, pues me mandó una pistola. ¿Para comprar una pistola? Sí, y al fin y al cabo me agarran, pues lo tengo que entregar a los cuartos, y cuando salí, mangá los míos y como quiera seguir con los míos pa'lante, como quiera en el mes. ¿Y qué tú hacías con esa pistola? Oh, dime, tú buscando los que me usaban de mí, y haciendo sacos, le digo, buscándome el cuarto, pues se revivía la calle, porque aquí nadie da nada. O sea, si tú no lo gocesas todo tuyo, tú no comes, no cenas, no te desayunas, ¿me entiendes? No tienes siempre solo bolsillo. No te fué por un cigarrillo, no te fué por un bata de marihuana. ¿Me entiendes? Te digo eso porque yo no vuelo. ¿Y cuántas cárcel tú has hecho, Cacho? Oh, yo he hecho cuatro cárceles. Cuatro cárceles pisados. ¿La primera cárcel? ¿La primera cárcel por qué fue? No, la primera cárcel fue por homicidio. Y uno plomazo que le dio a una gente ahí sin querer, en un plomerío con uno contrario. Se peca un par de plomazos a una gente. Yo fui normal y lo parejo, mejor que me vaya. Y yo me fui, que yo le di. ¿Me entiendes? Porque me la saben que fue sin querer. Caí el precio y me soltaron. ¿Y el tiempo hiciste? Oh, no, no, no hice como nueve meses, un acuerdo. ¿Eso es chímpa? Sí, encima, la última cárcel hice tres años ahora. ¿Esa fue la última que hiciste? Sí, tres años, después de cuatro. ¿Hace un año que saliste a la cárcel? Sí, voy para dos años ya, con Dios por delante, y tranquilo, retirado de la calle. ¿Ya di que te aconsejaste? ¿Ya di que no va a volver a la cárcel? Es que la cárcel no hay nada, eso es pérdida, patrón, sufrimiento. ¿Y de qué tú estás viviendo ahora mismo? En ese año y pico que tú tienes fuera, ¿de qué estás viviendo? Los rejuegos, el goceo, los tigres, creo que el patrón dame 100, creo que es bonito, dame 50, tengo hambre, no comien, la gente mía que tiene un coro, que me resuelven, como también yo resuelvo, como de bacanería, porque tú no puedes llevar ventaja a un coro, ¿me entiendes? Nunca puedes llevar ventaja, tienes que ver acá también para que te tenga bacanería y volver, ¿me entiendes? ¿Y tú nunca has trabajado? O sea, un trabajo digno. Trabajado, yo he trabajado, he tirado un blog, he tirado un men, que la cosa es que a veces uno se cansa, ¿me entiendes? Y se queja por lo que uno ha hecho en la calle, ¿tú me entiendes? Que no es lo mismo. ¿Me entiendes ese tema? ¿Y no he estudiado? ¿Tú no he estudiado? Sí, yo he estudiado, yo me quedé en octavo, en bachiller, gracias a Dios. CLS, escribí, gracias a Dios. Elegiste la calle. Elegí la calle, dime tú, pero nada, gracias a Dios, yo te quito. ¿Ya te he quitado? Hoy quito, gracias a Dios. ¿Ya no vuelve para la victoria ya? No, ya que, de aquí para España, patrón. ¿Ah, pues va para España? Sí, claro. ¿De verdad? Ah, pues está bien. Hay uno diciendo que estudiado. Bueno, dime tú, él sabe que yo tengo un país allá que tiene 15 ya. ¿Tu papá? En España, con 15 años. Y mi hermano se fue en estos días, que tiene casi 3 meses ya. Ah, pues te ponen tus moñas. No, yo no salgo con mi papá, mi papá está todo, mi papá está todo. Yo no le pido lo de él ni nada para que él me resuelva a mí. ¿Tú me entiendes? Con mi papá de Leo para salir de aquí. Yo me mantengo yo aquí. ¿Me entiendes? Si él quiere, manda, él manda a poder. Si él quiere, porque yo no le voy a pedir lo de él. Yo creo que le voy a salir de aquí. ¿Me entiendes? ¿Están en eso? Claro, estamos en eso, gracias a Dios. Y cuando hubo la gente hemos despegado. Mi gente, estuvimos aquí en el Bron, aquí en Guachupita. Estuvimos aquí con el Cacho. Con el Cacho y con el... El Memi. El Memi. Samuelito. Los controles de aquí de Guachupita, mi gente. Así que ustedes saben. Vamos a darle like a esta entrevista, mi gente. A comentar. Y activen la campanita de notificación. Como se lo dije ahorita, que eso no le cuesta un peso. Ahora vamos a despedir la entrevista, porque estos tigres que están retirados de la calle, supuestamente. Y vamos a esperar que le dejen un mensaje a los chamaquitos de ahora, que van rapidísimo. Déjenmele un mensaje. Ustedes que le han acogido. Déjenmele un mensaje a los menores de ahora. A ver qué es lo que... Los menores de ahora tienen que bajarle algo. Van muy rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. A tú le llegas. Y cuando choque, le va a dar fiebre. La semana tiene siete días. Y han matado siete en una semana. Y han matado siete en una semana. Eso es para que ustedes sepan. No le coja amor al gatillo, por favor. Pónganse para los suyos. No que el más robo el que madure. Por favor. Ya, ustedes están escuchando. Oigan cómo es. Oigan cómo es. Oigan cómo es. La semana tiene siete días. ¿Qué tiene la semana? ¿Y han matado? Siete. Siete. ¿Todos los días? Nada. En menos de una semana han matado siete. En menos de una semana. Han matado siete. Conocidos. 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 Conocidos de nosotros. O sea, que esos eran... Eran, eran. Por eso los quitaron. Eran chukis, asesinos, ladrón, atracador. Eso eran de todo. Pero dime tú. Ya lo quitan. Pero tenemos presente en los corazones. Gracias a Dios. Nunca nos olvidamos de ellos. Ya, mi gente. Ya escucharon. Estoy aquí en Huachupita. Estoy buscándole contenido en todos los barrios, mi gente. En todos los lados. Así que vamos a ayudar el canal a crecer, mi gente. Así que ya ustedes saben. Pa'lante. Pa'lante.